Voy a grabarlo, voy a grabar como veo el vídeo este Vamos a ver, el vídeo este de Wukong El juego chino este, que no tiene fecha de lanzamiento Se llama Black Myth Wukong Como su class content, hombre, totalmente, hombre Después si me gusta como queda, lo subo, si no, pues no Pero bueno, eso, el juego del mono Mejorado con un Re-Engine 5, que lo mostraron ayer Voy a subir el volumen Brutal como se ve Joder Coño Sin cabeza Pero hostia, como se ve, tío Esto es in-game Sí, sí, esto es in-game It's in-game Joder Qué texturas Las imágenes un poco tal ahí Pero, joder, qué texturas Dios, impresionante como se ve Gameplay Gameplay, supongo que mostraron ahora mismo gameplay Así del tirón No tiene fecha de lanzamiento Pero me gustaría un montón que Si viese, saliese como mucho en 2024 Ojalá 2023 Pero ojalá, joder, como mucho en 2024 Joder Uf Ahí los FPS están muriendo ahí, eh Ahí se han muerto un poco Sorprende sobre todo La calidad La calidad de las texturas Es lo que más sorprende, tío Es Está Se ven súper Súper definidas Dios, mirad la nieve Mirad la textura de la nieve Guau No digo en cómo se mueve, eh En cómo se deforma, no Porque eso se ha visto ya en En Rise of the Tomb Raider En God of War Y más Sino en la textura ¿Un boss o qué? Guau Este juego lo que le falta Lo único que necesita Es buena jugabilidad, sinceramente Es lo único que le falta No, para eso hay que jugarlo, ¿no? Evidentemente Como tenga buena jugabilidad Evidentemente también otras cosas Como por ejemplo Bueno, ahí la hipboss ha fallado Evidentemente también Faltará ver otras cosas, ¿no? Como por ejemplo El sistema de habilidades Cómo evoluciona el personaje Y esas cositas Pero Pero Si tiene buena jugabilidad Sí, a verle Hombre A ver qué A ver qué Qué perspectiva no le dan A este Al puto juego Si es El dios que ha perdido sus poderes Y entonces tiene que recuperarlos O Yo qué sé O los orígenes Por ejemplo El nacimiento de Wukong Y entonces cómo se hace poderoso O algo así Qué hijo de puta Ha perdido Clemencia Y después está atacado No entiendo A mí es como si me hablara en chino Dios, un pájaro con cabeza de humano Un pájaro con cabeza de humano Hostia, tú Qué puto asco Hostia Qué cosa más fea, tío Ok Hombre, nos hemos convertido en Zubat Así de repente En el último gameplay que mostraron En el primer gameplay que mostraron Te transformabas en un escarabajo Wow, un dragón volador, tío Un dragón chino Un dragón chino más bien Un dragón chino Wow Qué chulo, tío Vale, abajo de izquierda está Abajo está la vida que es blanca La energía La energía que es lo amarillo La energía se usa para correr Para Para O para esquivar Y después está lo azul Que Supongo que serán magias, ¿no? Que de momento creo que no he usado ninguna Que me haya fijado Y después hay unos objetos Justo encima de la vida Unos objetos Que no sé Cómo se usarán Es el bastón de Son Goku, tío Literalmente O sea Qué guapo, tío Me da la impresión de que De que falla a veces a Hitbox, ¿eh? De que te dan Pero no te dan Pero bueno Tampoco Tampoco quitan mucho Tampoco quitan mucho, ¿eh? Al menos aquí Tampoco es que quiten mucha vida No es Al estilo de Dark Souls Quitar un golpe Y te quitan un tercio de la vida Qué guapo, tío Qué guapo, tío Cómo le haga el bastón Guapísimo A ver entonces Cómo se hace eso A ver cómo es A nivel de jugable Porque es como si estuviese Escriptado, ¿no? Es como si estuviese Todo muy planeado, ¿no? Eso de Esa parte en concreto Esa parte en concreto Ha sido como muy 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 Escriptada Que diseñen más raros Algunos Guau Mola, tío Este mola un montón Dios Guapísimo El oso Con el pelo, tío Guapísimo Son como las serpientes Del Del templo de Dark Souls 2 Creo que es De Dark Souls 2 Como las serpientes Pero está un poco Está mamadísima La serpiente hay un poco Se ve muy guay Desconfío en que se vaya a ver Así uno Uno Pero bueno A ver A ver qué calidad A ver qué calidad Conservan al final A ver qué calidad Conservan al final Black Myth Wukong ¿Cómo se vendría A traducir? Se vendría A traducir Como Black Myth Wukong Como El mito oscuro De Wukong O Algo más del estilo O algo más del estilo Tiene que ver Con el herrero Mito oscuro O algo así Supongo El punto más En base a mi Poca experiencia Con los juegos chinos El mayor problema De los juegos chinos Suele ser La calidad De las animaciones Suele ser El mayor problema Las animaciones en sí Gráficamente Están guays Muchas veces Están muy guays Pero falla En lo que es En la calidad De las animaciones Un platillo volante Parece la tapa ¿No? Parece la tapa De una De una sartén A ver A ver cuando sale Tiene muy buena pinta De momento Tiene una pinta Espectacular 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 No me extraña Que hayan mostrado El Unreal Engine 5 Con este juego Pero al fin y al cabo Es chino El Unreal Engine Pertenece a Epic Games Epic Games a su vez No sé cuánto tiene Pero no sé si Gran parte De Gran parte De Epic Games Pertenece a Tencent Que es China No la mayoría No la mayoría De las participaciones Pero sí tiene Un gran porcentaje Así que supongo Pues Para dar bola Al mercado chino Pues han usado Este juego Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta 2023 Dice aquí Previsto Igual esto es Simplemente orientativo ¿No? Pero bueno Como he dicho yo O sea 2022 Entero Se anunció El año pasado Llevaba ya varios años En desarrollo Como mucho Como mucho Yo pienso que para 2023 Como mucho Como mucho Yo pienso que saldrá Este juego Tiene muy buena pinta Así que ya veremos A ver cuándo sale